Un estudio universitario muestra cómo BTS pudo haber salvado vidas durante la pandemia. ¿Fue más grande que la OMS? Veamos. Según un estudio reciente de Dartmouth College, BTS fue la fuerza más importante que impulsó mejores resultados de salud pública a nivel mundial durante la pandemia del COVID-19. Si bien ARMY a menudo le dan créditos a BTS como uno de los presentadores que los ayudó a superar los tiempos sombríos de la pandemia, especialmente a través de la música brillante y alegre que publicaron intencionalmente durante esos años, parece que la influencia del grupo impulsó al público. La salud y la seguridad durante ese periodo fueron igualmente importantes. De hecho, supuestamente eclipsó la influencia colectiva de instituciones como la CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, así como la NIH, Instituto Nacional de Salud, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Herbert Chang, profesor de Ciencias Sociales Cuantitativas en Dartmouth College, estaba intrigado por saber qué instituciones públicas tenían la mayor voz en los mensajes de salud pública durante la pandemia. El estudio se realizó cuando era estudiante de posgrado en la Universidad del Sur de California y tenía acceso al conjunto de datos de Twitter más grande del mundo. La inspiración para este estudio surgió a nivel personal cuando Chang notó que muchas personas a su alrededor durante el confinamiento por COVID-19 dependían en gran medida del contenido digital para mantenerse a flote. Aunque no estaba familiarizado con el mundo del K-Pop en aquel entonces, su coautora Becky sí era fanática. También fue el momento en el que BTS explotó a nivel mundial debido al éxito comercial de su música y los roles de defensa social que asumieron, incluido hablar sobre salud mental durante la pandemia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando los investigadores comenzaron a analizar datos cuantitativos sobre las comunicaciones en línea relacionadas con la salud y la seguridad pública, se dieron cuenta de que BTS era la fuerza impulsora más grande y eficaz para transmitir el mensaje. En una entrevista reciente, Chang dio un breve ejemplo del conjunto de datos analizado en el estudio. Señaló que el jefe de la OMS usó a BTS en sus tweets un total de 16 veces durante ese tiempo, y hubo otros 200 tweets con mensajes similares, pero sin ninguna mención al K-Pop. La diferencia de alcance entre el primero y el segundo fue de 111 veces. Chang dijo, Sus 16 tweets que contenían BTS generaron alrededor de 200.000 retweets. Sus otros tweets también generaron aproximadamente la misma cantidad. De esto podemos ver que el aumento de viralidad con solo agregarlos fue más de 111 veces. Chang confesó que si bien esperaba que BTS tuviera una presencia considerable entre otras figuras públicas e instituciones que tenían influencia sobre los mensajes de salud pública en ese momento, nunca pensó que en realidad demostrarían ser los más grandes entre todos. Pero no es solo la propia influencia de BTS como figuras públicas lo que impulsó estos números. Chang señaló que la comunidad fuertemente conectada de sus fans contribuyó a llevar los mensajes de BTS a nuevas profundidades. Además, una de las cosas que analizamos fue cuán fuertes son sus comunidades. Podemos imaginar las redes sociales como simplemente redes. Los usuarios están conectados con los usuarios. Básicamente, también podríamos medir la fuerza de estas comunidades utilizando algoritmos de análisis de redes sociales. Cuando el entrevistador preguntó si la comunidad de fans de BTS estaba restringida solo al activismo de hashtags o si se extendía más allá del alcance del teclado, el profesor Chang respondió que su actividad en línea se correspondía con acciones en persona. Señaló las diversas campañas de donación lideradas por ARMY, la base de fans de BTS, incluida su donación de un millón de dólares al movimiento Black Lives Matter en 2020. Una vez que llegó la pandemia, muchos conciertos que realizó BTS fueron cancelados. Los fans online se organizaron para donar básicamente estos reembolsos a diferentes causas. Uno es el movimiento Black Lives Matter en 2020, también a la UNICEF, y esto sumó más de 3 o 4 millones en donaciones totales, a menudo todo el lapso de unos pocos días. Todo esto proviene de este tipo de organización de base que utiliza las redes sociales. Según Chang, la influencia que BTS ha mostrado en su base de fans y ha inspirado acciones positivas durante la pandemia podría ser un punto de aprendizaje para que otros influencers no partidistas influyan en cambios bien intencionados en la vida de las personas. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!